Bueno, Rami, decíamos vacaciones de invierno, muchas actividades se han organizado de diferentes sectores. Y en este caso también el Ministerio de Educación hizo lo propio a partir del próximo 17 de julio en el CIDEP. Lo clásico y lo tradicional imperdible para llevar a los chicos allí porque hay actividades muy buenas. Estamos con Alejandra Sánchez, coordinadora académica del CIDEP. Bienvenida, qué gusto saludarla, Alejandra. Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos también a la audiencia. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, una vez más el CIDEP diciendo presente en estas actividades de invierno, de vacaciones de invierno. Así es. Nosotros, bueno, cuando son los recesos tanto de verano como de invierno, bueno, tenemos propuestas para los chicos, para que, bueno, puedan seguir aprendiendo, pero de una manera diferente, de una manera lúdica, aprender jugando, como decimos nosotros. Así que bueno, vamos a tener actividades a partir del lunes 17 y hasta el viernes 21 de julio en el horario de la mañana, en el horario de la siesta, de 10 a 12 y de 15 a 17. Diferentes actividades que van, bueno, desde la robótica, la automatización, experimentos en los laboratorios, conociendo nuestras especies. También vamos a tener algo que tiene que ver con arte digital, que les gusta mucho a los chicos. Cuentos también, que va a ser a partir de disfraces. Bueno, youtubers, que les gusta también mucho a los chicos. Y bueno, también vamos a tener algunas manualidades, como es construir juguetes con madera. Hay algunas cosas que, bueno, volvemos a algunas tradiciones y creo que están muy buenas descartadas, por supuesto con la impronta que tiene que ver con los modernos, pero bueno. ¿A partir de qué edad y hasta qué edad pueden participar los chicos, no? Desde los 4 añitos hasta los 14 años vamos a estar con estas diferentes actividades. Bueno, en algunas actividades también los papás nos acompañan con los más chiquitos, con los más grandes, los abuelos también muchas veces se suman a estas actividades y comparten con los chicos. Bueno, es un momento también, bueno, para compartir con la familia. Los chicos hacen sus propios grupos de amigos dentro de estas actividades también. Algunos vienen con los compañeritos del colegio, las mamás se organizan para poder vivenciar estas actividades dentro del CIDE. Pero bueno, nosotros no solamente buscamos reforzar y que los chicos sigan aprendiendo a través de estas actividades, sino también rescatar las otras habilidades como es el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, el compartir. Bueno, volver a esto de construir vínculos con otros chicos, con sus pares, con los docentes. Cada una de las propuestas tiene docentes a cargo. Sí, porque además es el gran tema de los papás y las mamás que hacer en vacaciones, ¿no? Y que tengan no solamente la salida de ir al cine o demás, sino que tengan actividad, como decía, recién, lúdica y en el marco de ese hermoso lugar que es el CIDE. Así es, bueno. Los chicos ya los conocen, además. Sí, bien. Y bueno, las están esperando a las actividades y también va a ser una preparación previa a lo que va a hacer Educatec este año también. Así que, bueno, van vivenciando con qué cosas se van a poder encontrar. Así que, bueno, del Ministerio de Educación nosotros siempre buscamos poder acompañar y, bueno, por supuesto, brindarles oportunidades a los chicos. Las actividades son gratuitas. Los chicos las pueden hacer a las actividades durante la semana, tanto a la mañana como a la tarde, las veces que ellos quieran, porque los chicos muchas veces le eligen más de una vez a las actividades. Así que, bueno, más ya que nosotros durante el año tenemos otras actividades para escuelas, que es nuestros talleres INVOC, que los chicos ya vienen con sus escuelas a compartir. Sí. Pero, bueno, en vacaciones de invierno el hecho de poder seguir aprendiendo, jugando y, como ustedes dicen, es un espacio. Y los horarios también que han planificado, ¿no? Tanto para la mañana como para la siesta, como para que tengan la posibilidad a los padres, ¿no? Acomodarse sus horarios y eso también es importante. Así es. Bueno, la experiencia nos va a nosotros también enseñando y, bueno, por eso la demanda de la siesta también estuvo. Así que, bueno, vamos a tener estos dos horarios. Lo único que sí les pedimos es estar unos minutos antes, 15, 20 minutos antes, que los lleva solamente a poder elegir en qué propuesta quieren participar en el día. Claro. Y, bueno, pero los chicos vienen ya y te cuentan, yo quiero hacer algo de arte, quiero hacer algo de robótica, quiero hacer algo con robots, quiero hacer algo con experimentos. Entonces, bueno, nosotros sobre eso lo vamos orientando. Además, te sirve un poco de orientación vocacional, ¿no? Sí, bueno, justamente. Temprana. Exactamente. Por eso, justamente, nosotros no solamente vemos lo disciplinar y esto de despertar vocaciones, sino también las otras construcciones que existan hoy desde la sociedad, ¿no? Esa construcción, como le decía, con otras habilidades, ¿no? Con estas habilidades que son complementarias, con otras cosas que los chicos hay que rescatar, hay que potenciar también. ¿Y qué cantidad de visitantes esperan que participen de estas actividades, teniendo en cuenta, bueno, que año a año sorprende ya la cantidad de chicos que concurren? Y, bueno, nosotros tenemos activo más de 30 talleres, y, bueno, nosotros tenemos más o menos 25. Nosotros lo hacemos como una atención muy personalizada con los chicos, por eso, también, el día que está cubierto, quizá alguna de las actividades, bueno, la pueden hacer el día siguiente o a la tarde, pero tratamos de que la puedan hacer a todas las que quieran. Es flexible. Es flexible, exactamente. Y, bueno, siempre, la verdad, la expectativa, nosotros la tenemos, pero siempre nos sorprende también, ¿no?, la cantidad de visitantes. Nosotros tenemos desocupado un cocinero. Si quieren hacer talleres de cocina, podemos nosotros aportarnos, sumirle el gradito de arena, a qué picante aporte cocina para niños. ¿Qué opinas, María? ¿Vos sabés? ¿De alguien? Yo no sé de nadie. Yo no quiero dar nombres, ¿viste? Pero, bueno, ahora está ocupadito. No, no, dije cocinero, no cocinero. Está ocupadito, pero podemos aportarlo, Corchito, para que cocine para niños y niñas. Podemos, podemos sumarlo, podemos sumarlo. Muy bien, mirá, Corchito, te buscamos laburo y todo, ¿viste? Qué genial. Gracias por venir, Ale. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, los esperamos ahí en Aveña José Ingeniero 260, en el CIDEP, de 10 a 12 y de 15 a 17, a partir del lunes 17 de julio, para, bueno, para que nos acompañen a compartir estas experiencias de vacaciones de invierno. Las actividades totalmente gratuitas, no tienen que llevar nada a los chicos, y todo lo que hagan en los tazeres se los llevan a su casa. Qué bueno. Excelente propuesta. Un abrazo a Mariano Albornoz, cuando lo vea de parte mía. Sí, sí, Mariano. El jefe de prensa del Ministerio, así que... Sí, sí. Gran, gran amigo. Un gran equipo, te leo. Un gran equipo. A todo el equipo. Un gran equipo del Ministerio. Muchas gracias. Gracias.